Tengo el privilegio de presentarles hoy a un invitado musical un compatriota mío de Costa Rica porque hablamos así en Costa Rica, yo ya perdí el acento pero hablamos con la R, 1, 2, 3, decimos nosotros así que por favor recibamos con un saludo, ¿qué digo? bien tipo leico exactamente, a Manuel Gutiérrez Ahora yo me con las palmas Dios es bueno Vale la pena vivir Vale la pena seguir Vale la pena vivir Vale la pena seguir Si tengo el amor que tú me das Vale la pena seguir Pues solo vivo para ti Mi vida pertenece a ti Y canto solo para ti Estás en todo lo que me rodea El cielo y las estrellas En la sonrisa de un niño Eres mi canción Mi poema, mi señor Y canto para ti Vamos al infecer Porque vale la pena vivir Bravo ¿Cuántos se agarran? Vale la pena vivir Vale la pena vivir Así es Vale la pena seguir Vale la pena seguir Vale la pena seguir Si tengo el amor que tú me das Vale la pena seguir Vale la pena seguir Pues solo vivo para ti Mi vida pertenece a ti Y canto solo para ti Estás en todo lo que me rodea El cielo y las estrellas En la sonrisa de un niño Eres mi canción Mi poema, mi señor Estás en todo lo que me rodea El cielo y las estrellas En la sonrisa de un niño Eres mi canción Mi poema, mi señor Y canto para ti Vamos al infecer A ver todo el mundo Cantando vale la pena vivir A ver, a ver Un, dos, tres Vale, vale la pena Vale, vale la pena Vale, vale la pena Vale, vale la pena Estás en todo lo que me rodea El cielo y las estrellas En la sonrisa de un niño Eres mi canción Mi poema, mi señor Y canto para ti Y andate al agua, señor Dios les bendiga ¿Qué tal, pelado? ¿Qué tal, eh? No, ya quédese de pie de una vez Hombre, pues ya Yo sé Vaya poniéndose de pie de una vez Porque Pues estamos todos muy como muy Gracias, Manuel Gracias, gracias Qué barra Manuel Tiene un CD Algunos de ustedes van a quizá Vale la pena comprarlo ¿No? Está Ay, Dios mío Oren por mí Eh, Dios mío Eh, Dios mío Te Oren por acá